Ahhhh El quien llama Pero que La corona viene pa san francisco Tranquilo Aquí estamos calientes No hay quien los aguante Preparen los guante Que llegan los gigantes Caen unos atras Difícil que nos llegue Los gigantes del Cibau No hay equipo que aquí se nos pega Las TAC y la Cibaella Los liceitas Pidiendo Paco Y las estrellas Los gigantes pintamos de vino el Cibao Todo el equipo son chiquitos y nosotros gigantes Con los gigantes que lo que Con el Cibao que lo que Con San Francisco que lo que Me metí en todos los estadios Con los gigantes que lo que Con el Cibao que lo que Con San Francisco que lo que Me metí en todos los estadios Adivina quién vino la fuerza Los gigantes del Cibao Con su bandera arriba y la mano arriba Gracias por ver el video